¡Cubo personas! ¿Cómo están? Soy Anahí Navarro, una mamá mexicana o mexa que vive en Barcelona. Y no te vayas, quédate a ver este video porque vamos a estar hablando de las diferencias que yo encuentro aquí entre México y España. Cuando me vine a vivir acá, a Barcelona, me encontré con muchas diferencias entre México y España. Algunas me sorprenden, otras me gustan muchísimo, otras las disfruto, otras no me gustan tanto, pero bueno, es de lo que vamos a estar hablando en este video. Me gustaría decirles antes de que empiece a decir todos estos puntos que todo esto que voy a platicar o que les voy a explicar es en base a mi experiencia. Es algo que yo he visto que pasa por lo general, pero no es que siempre pase así, ¿ok? Una de las primeras cosas que cuando llegué aquí me sorprendieron muchísimo, que de todas maneras ya lo sabes, es la seguridad. Yo llegué aquí y bueno, o sea, tienes que andar con tus cuidados como siempre, pero sí viniendo de México. Que bueno, la situación de seguridad, pues como todos ya sabemos, es un poquito de repente delicada. Que también sé que México tiene muy mala fama acerca de todo esto. Obviamente hay zonas en donde te tienes que cuidar más y vas con la paranoia de voltear, de subirte rápido a tu coche, de arrancar rápido, de no salir en la noche sola caminando, del transporte público puedes tratar de evitarlo, muchas cosas así. Y aquí no, aquí no me pasa esto. La verdad es que puedo salir yo sola en la noche, si quiero ir a casa de una amiga, siempre yo uso el transporte público aquí. Entonces no me siento con la paranoia de estar volteando para todos lados a ver quién viene detrás de mí o que me vaya a pasar algo. Obviamente siempre con tus cuidados. Ningún lugar del mundo está exento de que pase algo. Otro punto es el clima. La verdad es que la mayor parte de la República Mexicana tenemos un clima maravilloso. Y yo de donde vengo, que soy de Guadalajara, también prácticamente todo el año tenemos un súper, súper clima. Yo soy una persona que le gusta el calorcito. Me encanta a mí la playa, el sol, no me gusta la lluvia, no me gusta el frío. Entonces cuando llegué aquí, con todo de que Barcelona es playa, bueno, yo vivo un poquito más pegada a la montaña, me sorprendió un montón de que yo decía, no es posible, que solamente en verano se pueda ir a la playa. Y aún así, en verano, un suplicio meterme al mar. Está helado, 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 helado. Mi marido me tiene que aventar para meterme completamente. Porque el agua está muy fría. Obviamente en Guadalajara, cuando es invierno, yo creo que nos toca dos semanas de mucho, mucho frío. Y ya estuvo, no vuelve a ser frío. Aparte de que llega el mediodía y suben las temperaturas un montón, entonces no lo sientes tanto. Todo el año, la verdad es que la temperatura es súper, súper agradable. Solo en mayo hace mucho calor y luego empiezan las lluvias y empieza medio a refrescar, pero bueno. Y aquí el invierno, pues empieza lo frío, frío. Sí, en diciembre ha habido algunos años que no ha hecho tanto frío como este año que acaba de pasar. La verdad es que no utilicé tantas capas porque yo soy como una cebolla aquí y me pongo capas y capas y capas. Ay, no, no me gusta el clima frío. Otro punto que encuentro las diferencias entre México y España es que en México siempre hay tienditas en la esquina. O sea, tienes por todos lados la tiendita de la esquina. Sales de tu casa y es rápido que puedes ir a comprarte, no sé, la leche o que te hace falta algo para hacer de comer y en un dos por tres. Aquí sí hay tienditas, pero no es prácticamente en cada esquina. Extraño, los Oxos de México son tienditas casi supercitos como aquí, que tienen de todo. Farmacia de Guadalajara, que amo y adoro. Es una farmacia, pero es un súper y encuentras de todo las 24 horas del día. Y aquí en España, pues no veo que tengamos eso. Sí hay tienditas, pero no son iguales. Otra cosa diferente entre México y España, los supers. En México todos los supers son supergrandes. Aquí encuentras supersitos. Son como Oxos que encuentras así en tu barrio. Pero super, super te tienes que ir a un centro comercial. El Mercadona es un super, pero no son tan grandes como un Walmart, Mega, Costco. Ay, Costco, te extraño demasiado. Y aparte los supers grandes, hasta puedes comprar ropa. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención cuando llegué aquí a Barcelona son los horarios en las tiendas. O sea, qué onda. Cierran, también en México cierran algunos para comer, pero por lo general abren todo el día. Y aquí cierran para comer, bueno, lo encuentro, a ver. Pero muchos a mí lo que me han dicho es que también cierran por la siesta. Algunos establecimientos los abren muy tarde. A su cuenta abren de 10 y cierran a la 1 y luego vuelven a abrir hasta las 5 de la tarde. Y yo así como, qué extraño. Y algo también con lo que no puedo acostumbrarme hasta la fecha es que cierren los domingos. Todo, 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 todo. Si no hiciste tu super el sábado o durante la semana, pues ya te fregaste. Hay algunas fruterías que son sobre todo los chinos, que son los que abren los domingos. Y en México no. No cierran los supers o las farmacias. Hay muchos establecimientos que sí abren los domingos. Otra cosa que me llama mil la atención son los barecitos aquí que abren en las mañanas. O sea, ves a gente echándose la chela desde temprano. Los barecitos son como cantinas. No son como los bares en México. Son como cantinitas, son unos choricillos ahí y tienen sus mesitas. Pero también tienen el servicio de hacerte, por ejemplo, en la mañana te pueden dar un cuernito, algún bocadillo que puedas comer. No, precisamente como restaurante, restaurante, que tengan así mil opciones. Pero sí tienen un menú pequeño donde puedes comer. Pero están abiertos desde la mañana y ves gente ahí. En la mañana echándose o el café o el, o sea, en un bar. La chela. Para mí era un poco extraño. Y obviamente, pues, en México los bares se abren en la noche. Es como un centro nocturno. Nocturno como para ir a divertirte. A ver, en este punto, a ver, no sé cómo explicarlo muy bien. Porque no tengo mucho punto de comparación. Solamente sé de las experiencias que he escuchado de, o de mis amigos o de conocidos en el transporte público de México. Pero bueno, ya cuando salió este tema de Uber, es más fácil moverte y más seguro. Sé que muchas veces decían que el transporte público en México, bueno, pues, siempre va lleno. Te tienes que estar cuidando. No experiencias muy agradables. Pero en cambio aquí. Yo no me muevo aquí en coche, aunque sí lo tenemos. Pero es más, como que la gente aquí se mueve más en transporte público. Y la verdad es que, punto a favor, aquí está espectacular el transporte público. Está súper bien comunicado. Tiene excelentes indicaciones. Es muy difícil que te pierdas. Es muy fácil de entender. Está súper bien comunicado. Hay aplicaciones en las que te ayudan perfectamente para moverte de un lado para otro sin perderte. Entonces yo les puedo decir que el transporte público aquí, los buses también están súper bien comunicados. Muy puntuales. Bueno, ahí de repente se les chisporrotea, se les chisporrotea por ahí. Pero por lo general, si estás al pendiente de tu teléfono, sí pasan a la hora indicada. Otra cosa que me llamó mil la atención son que los adolescentes, muchísimos adolescentes, de hecho yo tengo alumnos que son adolescentes, van y vienen. Van a ver a sus amigos, se van que a la plaza, que se van al cine. Y la mayoría se mueven solos. O me toca ver en el metro o en el bus que van solos, transportándose felizmente. Digo, qué increíble tener esa libertad de poderte mover como adolescente sin la preocupación de la falta de seguridad. Otra cosa que me encanta de aquí, a diferencia de México, por ejemplo, la gente mayor es muy activa. Muy activa. Nuestros abuelitos están en casa, por lo general, pero ellos prefieren que los vayas a visitar. Aquí veo a señoras grandes, abuelitas, que van todas arregladitas y van caminando cinco o seis viejillas por ahí. Y se van y se sientan, no sé, en alguna plaza o en alguna terraza y las ves guiri, 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 jajaja. Y o sea, de edad avanzada. O sea, no estoy diciendo una señora mayor, adulta, no. O sea, abuelitas. Y me encanta ver eso. O sea, me encanta verlas súper activas. Me encanta ver también abuelitos que apenas pueden caminar, que los ves con su bastón o con una tipondadera. Y aparte con la otra mano llevan su carrito del súper y van solos. Van solos a comprar su súper. Van al gimnasio. Cuando yo solía ir al gimnasio, yo creo que era yo la única persona media joven. Aparte con toda la mejor actitud, súper sonrientes, vacilando con otros viejitos, platicando. O sea, los veías como si fueran ahí adolescentes echando el chal en el gym. Veo también que las viejitas aquí, muchas las veo súper modernas. O sea, se arreglan mil. Traen cortos de pelo así como que parados y cortitos. Y luego traen los pelos pintados de azul con morado acá. Una vez paré a una señora porque me llamó mucho la atención. La veía muy jovial y muy alegre y todo. Y traía el pelo así azul eléctrico. Y le dije, ay señora, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. La felicito por su actitud. Digo, me encanta su pelo azul. No sé qué. Bueno, se empezó a platicar conmigo. Tip pasa la señora. Súper sonriente, súper alegre. Ay no, me encantó. Me encanta eso de aquí. A diferencia de México, aquí es muy común que muchos de nuestros viejitos estén en asilos. En México no es muy común que tu abuelito esté en una residencia o en un asilo. Terminan viviendo con la familia. O sea, como que la familia los cuida mucho y no van a un asilo. Otra diferencia es que aquí se camina un montón. Uf. Si no tienes tiempo de hacer ejercicio y tienes una vida muy activa de que trabajo, hijos, familia, compras, tiquetiquete. Pues aquí quemas las calorías caminando. A ver, es una ciudad pequeña. Te puedes mover por aquí. Andar en coche la verdad es que es un cohete. Que a veces prefieres mejor el transporte público y estar caminando que agarrar tu coche e irte porque nunca encuentras donde estacionarte. Entonces ya te da mil hueva agarrar el carro. Por ejemplo, nosotros agarramos el coche solamente si vamos a ir a alguna plaza, a un centro comercial, porque pues hay estacionamiento. Y si vamos a salir fuera de Barcelona. Pero si no, nos movemos la verdad en metro o en bus. Porque nada más de pensar en agarrar el coche, las calles son así. Todo es chiquitito aquí y todo. Eso sí extraño de México. Que puedes ir a cualquier lugar y tienes mucho acceso. Si te vas en coche, tienes el acceso a estacionarte. En México, a ver, nos pasamos de lanzas, la neta. O sea, yo lo he llegado a hacer. De que vas a Loxo, al sí, a la tiendita de la esquina y te vas en coche. Por Dios. O sea, ¿qué es eso? Es que agarramos el coche para todo. A ver, tampoco me imagino ir a muchos lugares, como lo hago aquí en el transporte público, hacerlo en México. En México es imposible porque las distancias son muy, muy largas. También en la cuestión de seguridad, o sea, no lo haría caminando ni en transporte público ni nada. A diferencia de México, aquí también respetan mucho al peatón. No quiero generalizar, pero me ha tocado a mi experiencia que los taxistas aquí, la gran mayoría de las veces, no lo respetan. Pero bueno, en general, la gente que va en coche, todos respetan los, aquí le llaman los pasos de cebra. En México, a ver, nos cuesta bastantito trabajo hacer eso. Más bien ves al peatón y casi, casi le aceleran para ver cuántos puntos te dan, ¿eh? Eso está, eso está gachón, ¿eh? Yo que viví en Cancún, es uno de los lugares que sí se respeta al peatón. Otra diferencia que encuentro entre aquí en España, bueno, específicamente en Barcelona y en México, es que en México hay muchísimos perros callejeros. Cuando tú tienes un perro no se te obliga a registrarlo, y aquí sí. Por ley lo tienes que registrar y que tenga su chip y toda la cosa. Creo que en mi vida, aquí en Barcelona, he visto un perro callejero. Nunca. He visto que hay como un poquito más de cultura en cuanto al cuidado de las mascotas aquí en Barcelona. Veo que mucha gente los cuida, están súper bien cuidados. Mucha gente que vivimos aquí en piso, veo que todos los días, o sea, yo coincido con muchos vecinos y que tienen perros grandes. A ver, los pisos aquí son pequeñitos. Y los sacan, pues como nosotros, o sea, que sacamos a grana cuatro veces al día. También hay gente que los saca a pasear varias veces al día. O sea, tienen una buena vida aquí los perros. No los ves en las azoteas, no los ves encadenados, no los ves ese tipo de cosas que pasan en México que yo he visto. Por cierto, si no has visto el video de grana de cómo lo adoptamos, te dejo aquí el link. Ve a verlo. He visto que aquí también como que son muy tolerantes. Vas y te sientas en una terraza y la gente no es de que, ¡ay, qué asco con tu perro! O sea, no. Son como más tolerantes. Hay muchos lugares pet friendly que creo que en México también se están manejando mucho eso. Que ya puedes ir con tu mascota a varios lugares. Otra diferencia aquí es que hay muchísimas tiendas de chinos, lo cual pues en México no hay. Que son, no se cuenta, como tipo, no sé, Oxxos. Están everywhere. Everywhere. Y en esas tienditas te venden de todo. Puedes encontrar desde juguetes, papelería, cosas para el baño, cosas para tu cocina, ropa, herramienta. Son como unos todólogos y también con precios muy accesibles. También están en fruterías, en bares. O sea, les digo que están everywhere. Otra diferencia que encuentro entre México y España. Esta me da un poquito risa porque siento que el mexicano tiene más buenos modales que las personas de aquí. Vuelvo a repetirlo. No quiero generalizar. Me ha tocado gente de todo. Me ha tocado gente sumamente educada. Otras no. Pero sí tengo que decir que el mexicano tiene muchísimo mejor modo de pedir las cosas y de ser agradecido que aquí. El mexicano lo que me refiero es que es un poquito más cálido. Aquí siento que hablan como más golpeado. Me ha tocado muchas veces. Pero no dicen, por favor, gracias. Puedes estornudar en algún lugar. Y es... Silencio sepulcral. Nadie te dice nada. Creo que una sola persona, y fue una chavita, me dijo un día, Jesús. Ah, porque aquí dicen Jesús en vez de salud. Y yo dije, guau. Es que aquí hay estornudas y nadie te dice nada. O sea, todo el mundo se queda. Y el mexicano también, por ejemplo, para pedir las cosas es más de, oye, te molesto, mira, disculpa, por favor. Y aquí es de, tráete esto, pásame eso. Incluso me ha tocado que los meseros casi, casi te avientan las cosas. O sea, me tocó también ir a una tienda de comida de animales. No estaba segura si iba a cerrar o no. Le dije, oye, disculpa, ¿vas a cerrar? Y volteé y me dijo, ¿qué quieres o qué? Me quedé, o sea, helada. Güey, ¿por qué me hablas así? O sea, solamente te estoy preguntando si vas a cerrar porque como que vi el... Obviamente no entré, me fui a otra. O sea, el servicio al cliente, punto a favor para México porque sí veo. No generalizo también. Me ha tocado también gente muy linda que te ayuda a resolver tus problemas. Pero por lo general en México en ese sentido, el cliente es el que tiene la razón y tratan de tratarte lo mejor posible siempre. Otra diferencia que encuentro y que está súper chistosa es el cine. El cine en México. A ver, el cine en México, muy rara vez te vas a encontrar alguna película para adultos doblada al español. Solamente las vas a encontrar las de para niños. Incluso las puedes encontrar en versión original. Pero por lo general, todas las películas están en su versión original y están subtituladas al español. Aquí, señores, en Barcelona. Un poco difícil encontrar el cine o la película que esté en su versión original. Aquí todas las películas, bueno, en la televisión, todas están dobladas al castellano. Bueno, en el cine solo hay ciertos cines especiales, muy pocos aquí en Barcelona, donde puedes ir a ver la versión original subtitulada al español. Nosotros aquí en casa ya cambiamos la configuración de la televisión porque, a ver, tengo que explicarles esta parte. Esta yo creo que es la diferencia más que me quita la paz. Convencí a mi marido porque él estaba firmemente en su rollo de que no, de que el doblaje era muy bueno aquí, que no lo dudo que ha de ser bueno aquí. Pero yo siempre dije que no hay como ver una película en su versión original. Y no me refiero a las películas nada más estadounidenses. O sea, sea en francés, en polaco, en ruso, en lo que sea. Para mí, estamos súper acostumbrados a escuchar la voz de los actores, Robert De Niro, Al Pacino, lo que sea. Y el hecho de que me lo cambien y escucharlo en castellano, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Me pierden. No me imagino estar viendo El Señor de los Anillos o Star Wars y estarlas viendo en castellano. O sea, no. Ay, esta es buenísima. Los cumpleaños, los cumpleaños. Yo una vez cometí el error de que llegué a un cumpleaños y llegando le quise dar el regalo y me dice, a ver, ¿qué haces? Y yo, ay, no, pues, dale el regalo, ¿no? Y dice, no, 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 eso se da al final. Y yo, oh. Pues fíjense que aquí en España los regalos se dan prácticamente al final cuando se canta el cumpleaños feliz. Y le entregas el regalo, que es prácticamente al final de la fiestecita. Y en México es al revés. Cuando llegas, lo primero que haces cuando llegas, dar el regalo. También, en México, la diferencia es que cuando tú cumples años, si van a ir a cenar, a comer o a desayunar, lo que sea, como que con toda la gente que tú vas, las personas te invitan a ti el desayuno, la comida o la cena. Aquí es al revés. Si tú cumples años e invitas a la gente, les dicen, bueno, pues vámonos a cenar a tal lado y si vienen, no sé, 10 personas, tú invitas. Tú pagas la cuenta. El cumpleaños paga. ¿Cuál? A ver, Navidad. En México, en México se come pavo tradicional, los romeritos, bueno, muchas cosas que hacen ahí las mamás. Delicioso. En México tenemos a Santa Claus o al Niño Dios. Y aquí, ¡ay no! Esto está genial. Me encantó de aquí. Esto es típico de Cataluña. Es el cagatío. Es un tronco que tiene un burrito, no recuerdo. Este, aquí se los pongo que David va a saber exactamente cómo se llama el burrito. Con carita. Y se llama el cagatío. Entonces, es un tronquito que le tapan el final, las pompitas, con unas cobijas y caga regalos. Y los niños le pegan con un palito y cantan una canción. Y no me la sé, no me la sé. Aquí son típicos los canelones de cenar en la noche de Navidad. Y una sopa, como un consomecito, con un tipo de pasta que tiene la forma como de caracolitos, que se llaman galés, que son buenísimos también. Y pues es muy diferente la comida en la cena de Navidad. Y se termina rápido también. O sea, como que aquí es, llega cenas, es el cagatío y va ahí. Y en México, bueno, pues tenemos todo el desmadre. Ha habido por haber con la familia, los juegos, las risas. Te dan a las 3 de la mañana y tú sigues ahí. O sea, bueno, es una locura en México. Algo que me llamó mucho la atención también, los baños. Los baños en las casas o en algunos lugares también que vas, no tienen basureros. Ahí al lado del excusadito no hay un basurero. Todo lo quieren tirar al excusado. Los pelos, no tirarlos al excusado. ¿Cómo? O sea, un basurero en el baño es de primera necesidad. Aquí te sacas un moco y le jalas dos veces al baño, ¿cómo? El interruptor, interruptor o el switch, para prender y apagar la luz, están afuera. Están afuera del baño. Yo a veces he llegado a entrar, al principio he llegado a entrar y yo decía, ¿y dónde se prende la luz? ¿Dónde chingados se prende la luz? Pues la tienes que prender desde afuera. Si alguien pasa y te apaga la luz, pues ya te... Porque te quedas como en la boca del lobo, porque aparte la mayoría de los, la mayoría, no todos, de los baños no tienen ventana. Son en el cuartito así y no hay ventilación. Entonces apaga la luz también y está todo oscuro, negro, negro. Otra diferencia, dos besos aquí. Aquí es. Y en México solo es un beso. Entonces tú a veces estás poniendo un cachete y ellos no te salvas de poner el otro, ¿eh? Otra diferencia que encuentro, que ya va a ser la última, es la vivienda. Aquí la lavadora y la secadora la tienen en la cocina. ¿Guay? No sé. Me imagino que por la falta de espacio, que no hay un cuartito de servicio o algo así para ponerla. Entonces, pues, la tienes ahí. El costo de los pisos o de los departamentos es altísimo. Por lo que se pagó este piso, mi marido, podría comprarse una casa en México. La vivienda, la verdad, es que el mexicano, una persona de clase media, puede vivir mejor que una persona aquí en España en cuanto a vivienda. Tiene mejor calidad de vida en cuanto a vivienda un mexicano allá de clase media que uno de aquí, de Barcelona. Las rentas, las rentas o el alquiler es altísimo aquí en Barcelona. Hasta para alquilar un cuarto. Es un montón de dinero. Es impresionante. También veo que muchos de los pisos aquí tienen muy poca iluminación. O sea, les faltan ventanas o las ventanas son súper pequeñitas también. Y bueno, personas, espero que les haya gustado este video y se hayan dado una pequeña idea de las diferencias que hay entre México y España. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale click antes de que te... Antes que te vayas, dale rápido, rápido. Click, 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 click. No se te olvide seguirme por mis redes sociales en Facebook e Instagram. Si tienes algún comentario o algo que te haya pasado parecido a mí, por favor, no dudes en ponerlo ahí. Y vamos platicando de qué fue lo que te pasó. Me encantaría leer todos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like. Y si crees que lo puedas compartir y que le pueda servir a alguien más para entretenerse, divertirse o que le pueda servir de algo, compártelo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.